bien amigos qué les parece si vamos a ver en este vídeo al menos esta obra el mito de los mil ojos así se llama así se titula así se titula esta obra de arte de la artista leonora carrington que ella estuvo en el planeta tierra desde él dice en 1917 a 2011 y bien pues esta obra se publicó en el año 1950 es la técnica es óleo sobre tabla algo así así dice sobre tabla puede ser tela puede ser un cuadro convencional como todos en donde se se restira no una tela y se pinta de blanco la base es blanca y después ya se hace el fondo de cualquier color o cualquier color pues en sí pero en sí todos los cuadros convencionales de tela son fondeados en blanco y bueno el tamaño de esta pieza es 12.4 por 8.2 centímetros en pulgadas serían 4.9 por 3.2 y vemos una criatura fantástica de las que le gustaba leonora carrington proyectar de algún lugar de su mente y bien pues vemos es como una especie de urón o algo así una cosa ahí silvestre de algún lugar camperano no que tiene unas alas alas de como de insecto pues pero grandes entonces vemos un símbolo extraño también las alas son transparentes y como se le puede ver hay unas ramificaciones verdad de las características típicas de algún tipo de insecto verdad entonces el cabello es blanco o el pelo más bien es blanco de esta criatura tiene cinco dedos en cada garrita y bueno la podemos ver ahí bastante ahora ya veremos los detalles ya veremos cada parte y bueno veamos que también tiene en esta composición incluye un círculo rojo hay un dibujo extraño no es un círculo perfecto pero es una se tenía que dejar ahí el pulso no el para bueno es así como a veces los autores o los artistas quieren dejar plasmado alguna característica pues eligió o decidió dejar ese círculo rojo en la parte de arriba en la esquina hecho a mano entonces eso es una pues un elemento que ahí nos deja quizás como una cosa que viene desde su propia imaginación quizás de la colección de los símbolos que utilizaba Lenora Carrington y bueno pues hay unas ondas allá arriba quizás eso signifique algo acuático o como cabellos yo que sé y bueno la mitad aparentemente es un espacio negativo o vacío o quizás sea como la playa quizás signifique que es como un lugar así como que es la orilla entre de un mundo y en otro y bueno pues vemos esta criatura mitológica que bueno plasma o obedece al nombre o refleja el nombre ¿no? esta clase de criaturas fantásticas o mitológicas pues no comprenden a la realidad como la conocemos nosotros pues nunca hemos visto una criatura como esta en el planeta tierra no obstante pues viene directamente de la mente de Lenora Carrington evidentemente ahora vamos a ver los detalles como les decía podemos ver de cerca la cara del sujeto fantástico tiene de verdad como tiene unos ojos grandes y amarillos y las cejas también le hacen el juego para lograr una mirada eso también con las orejas ¿no? muy puntiagudas para lograr ese efecto de que pues te estoy viendo, estoy atento ¿no? se puede apreciar el pelaje que Lenora Carrington utilizaba pinceles muy finitos así como que los hacía también con pelo y bueno imagínense la cantidad de tiempo invertida en hacer todos esos pelitos que son la superficie del animal y el negro de atrás, el color negro pues le da la, ahora sí que le ayuda para que se realice la textura la textura está conformada por el pelo y el fondo negro además de pues todo el evidente trabajo de las alas y pues el conformar perfectamente el cuerpo con todos sus miembros como es los deditos, las patitas, todo eso es trabajo de observación de fotografías y también por qué no en vivo y también pues el usar la imaginación aquí en acercamiento el famoso símbolo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco ondas cinco ondas que semeja a la marea y la otra mitad pues llena de nada o bien pues como te dije pues la tierra de la playa ¿no? podría ser la tierra de una playa o algo así y bueno ahí está el símbolo misterioso que Lenora Carrington quiere que no pase desapercibida ahí está en una esquina del cuadro y esta es otra obra que se llama Las tentaciones de San Antonio y es la versión de Lenora Carrington de esta obra que es como un remake es su versión de esta obra que ya ha sido plasmada por otros artistas es decir que otros artistas han hecho también esta obra en la antigüedad y bueno ella quiso también hacerla pero con su estilo y se nota, bueno miren la importancia que le dio es un cuadro bastante grande aquí tenemos a la propia autora de estas pinturas, de estas obras posando junto a su cuadro y pues está bastante grande es un área muy importante bueno pues estamos viendo otros detalles otras partes de esta obra igual ya le vamos a dar más espacio a esta obra que también es muy interesante tiene bastantes detalles como puedes ver bastantes personajes interesantes y bueno vamos a darle su espacio en otro video por mientras si te gustó este video pues puedes suscribirte al canal puedes compartir este video puedes darle like y pues nada, agradecerte tu atención y hasta muy pronto ahí está la propia vamos a ver a Leonora Carrington posando con su cuadro hasta la próxima que tengas excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!